Escuchen el sonido No son efectos de sonido, no los estoy agregando yo, están sonando realmente, o sea Justo estoy haciendo un video que tiene que ver con esto y es como muy apocalíptico Ya está, yo voy a agarrar esto y se pudrió todo, yo estoy preparado No solo la sirena, se está escuchando el camión de bomberos Bienvenidos a mi hostán Amigos, recién arranca el 2024 y están hablando de que hay virus zombie Con una noticia que está en la televisión, está en internet, la están hablando en todos lados Estamos en Estados Unidos para hablar de un ciervo porque hay un virus que está circulando De hecho se lo ha denominado ya el ciervo zombie, es una enfermedad Están hablando de un nuevo virus de los ciervos zombie, así lo están llamando En las noticias cuentan como están aumentando los casos de estos ciervos zombie Que se están contagiando un montón y que esto podría llegar a pasarnos a nosotros los humanos ¿Qué nos podría llegar a contagiar? ¿Pero esto es verdad? ¿Esto realmente es un virus? En este video te voy a contar toda la verdad, te voy a contar el caso resuelto Ok amigos, arrancamos el 2024 y ya pasan cosas extrañas Recibí muchos comentarios de ustedes, muchos mensajes diciendo ¡Lucas, habla de los ciervos zombie! Así que ya saben que yo les hago caso y me gusta investigar estas cosas para dejarlos tranquilos Porque obviamente yo sé que mucha gente se asusta con algo así Si te están diciendo las noticias que hay ciervos zombie que nos podrían llegar a contagiar Que se viene una nueva pandemia y todas estas cosas Obviamente es preocupante, hay gente que puede entrar en pánico, que se puede asustar un montón Pero por favor amigos, no crean de todo lo que ven en internet y en las noticias En este video les voy a dar tranquilidad porque les voy a contar exactamente Cómo es posible esto, si es que se podría contagiar a las personas Si es que hace falta que estemos así como en The Walking Dead ahí esperando Con todas las puertas, con las ventanas trabadas Ya arrancamos con este caso, pero te agradezco con todo si das like al video y lo compartís Y comente, muy importante, lo que sea, una palabra, lo que quieras Porque ya saben, cuando un video tiene muchos likes, muchos comentarios, YouTube lo recomienda más Arrancó el año, te levantaste de la cama, te hiciste el desayuno, prendiste la tele y están diciendo esto Es una enfermedad que está provocando y ha sido detectado en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos Y los científicos temen que la enfermedad se propague a los humanos El reciente descubrimiento del primer caso de un ciervo muerto que padecía esta enfermedad cerebral de desgaste crónico En el Parque Nacional de Yellowstone generó una gran inquietud en los científicos Según el servicio geológico estadounidense, el virus se propagó a más de 31 estados de Estados Unidos en los últimos años Dos provincias canadienses e incluso se vieron también casos en Corea del Sur Bueno, esto principalmente está pasando en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos Según la información que están dando los medios, hay muchos ciervos que se están contagiando Esto que llaman virus que le dicen el ciervo zombie Y esto mismo que estamos escuchando, ¿es real o no? Bueno, en parte sí, en parte no Sí se están contagiando entre ellos, esto está pasando Pero esto no es algo nuevo, no es algo ahora del 2024 Por alguna razón se empezó a ser viral, empezó a reanir las noticias Y después, bueno, ya saben, en las redes sociales se empiezan a hacer memes, se empiezan a hacer chistes Y millones de videos de esto, porque bueno, también ustedes me lo pidieron a mí y acá estamos Pero esto no es nuevo, esto ya pasó anteriormente Porque esto lleva años Incluso yo recuerdo que hace años vi un video de Dross que hablaba de este tema Pero déjame decirte que no es un virus, así como lo están llamando, no es un virus Así que ya te voy diciendo que no te asustes, que no estés ahí alarmado También hay muchos medios que dicen que esto es lo más cercano a los zombies, no de las películas de las series Esto que le está pasando a los ciervos, que no es nuevo, se llama caquexia crónica Y no es que solamente hace pocos años esto apareció por primera vez No, sino que hace un montón de décadas, o sea, hace un montón de tiempo Y esto no lo está causando un virus, sino que es una proteína que causa alteraciones degenerativas Y se están contagiando entre los ciervos Y en algunos medios están diciendo que nosotros nos podríamos contagiar y convertir en zombies Por el contacto directo con los ciervos O sea que no te podría ni acercar a uno porque te podés convertir ahí en un zombie Pero según los científicos, la forma en cómo nos podríamos contagiar de estos zombies Es comiendo su carne, específicamente sus sesos En un montón de países se comen los sesos de los animales En mi país, en Argentina, se hacen muchas comidas con sesos Como por ejemplo mi abuela que hace los famosos bocaditos de sesos Y si esto es así, si hay personas que comen los sesos de los ciervos contagiados Se pueden contagiar también ¿Y qué le pasa a los ciervos cuando tienen esta enfermedad? Si pensábamos que con el COVID-19 ya lo habíamos visto todo Nos faltaban los ciervos zombies Al parecer una extraña enfermedad está afectando a manadas de ciervos, alces y renos en Estados Unidos y Canadá Y esta situación ya está preocupando a científicos e investigadores Quienes temen que esto se expanda a los seres humanos La enfermedad conocida como caquexia crónica provoca que los animales pierdan peso abruptamente Y sufran de falta de coordinación, deterioro físico, mirada perdida y una inusual agresividad Hasta el momento se han detectado 24 casos de esta enfermedad desde principios de enero en Estados Unidos Y dos más en Canadá Además se tiene un registro de renos y alces en Noruega y Finlandia Y se informó de un pequeño número de casos en Corea del Sur Ya escuchamos que caminan de forma extraña, que cambian el comportamiento Pero te tengo que aclarar que todos los videos que están apareciendo en internet son falsos En realidad son escenas de películas, de series Así que por favor no crea las grabaciones que están sucediendo Que si esto le está pasando a los ciervos es real Que pasa hace décadas también Pero que nos vamos a convertir en zombies eso no va a pasar Si al comer la carne nos podemos llegar a contagiar Pero no nos vamos a convertir en los zombies de las películas No vamos a tener esos síntomas Y entre los videos que son de películas, de series como te dije También hay grabaciones de algunos ciervos que si son reales Pero no tienen específicamente esto que llaman el virus zombie No he visto eso antes en mi vida Oh Dios mío Esto que estamos viendo son ciervos que tienen otro virus en la piel Que tiene verrugas Y no tiene nada que ver con esto que están diciendo de los zombies Que están aumentando los casos y todo así Y amigos durante todos estos días van a seguir aumentando los videos Las noticias, todo sobre esto Y hasta la gente está subiendo videos como que se están preparando Como que de tanta película y serie Ya están todos listos Ya se lo están tomando con humor ¡Suscríbete! 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 Así que amigos ¿Cuál es toda la verdad? Toda la verdad es que no te vas a convertir en zombie Que no va a venir una pandemia Que esto no es un virus Que se trata de la caquexia crónica Así que esto de los zombies es mentira Ya tenés el caso resuelto Ya sabes toda la verdad Así que por favor compartí este video Dale like Así que cada vez menos gente sigue creyendo en estas cosas Que la verdad no está bueno Que la gente está asustada y tenga pánico Así que amigos arrancó el año con todo con este caso Nos volvemos a la próxima ¡Cuídense! Yo soy Lucas Castel Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!